Hola, hoy voy a preparar un cuscús. Es un plato del norte de África. Como carne tenemos los merger, que es como una salchichita picante. Tenemos el cuello de oveja y unos muslos de pollo. Tenemos también repollo, berenjena, sushini, zanahoria, nabo, azafrán que yo puse en un poquito de agua tibia para que bote, pasta de tomate. Tenemos garbanzo, cebolla, ajo, tomates, tenemos cilantro, cumin, pimentón y tenemos también la pasta de tomate. Y el ras de la nube, que es una especie de allí. Tenemos también el ajo que yo majé con unos granos de cilantro. Una hora antes yo sazoné mi carne con aceite de oliva, pimentón y hierbas de provincia. Corté mis vegetales en trozos grandes, como pueden ver, la berenjena, el sushini de este tamaño, el repollo y el nabo, para que no se me desbarate. Ahora voy a dorar mi carne con aceite de oliva bien caliente. Ya cuando esté dorada, más o menos mi carne, comienzo a retirarla de la olla. Pueden usar cualquier parte de la oveja, como pedacitos de pierna o costillitas, que están muy buenas. Después que saco mi carne, voy bajando el fuego para agregar mi cebolla a sofreír. Ya agrego mi cebolla. Veo que falta un poquito de aceite, lo agrego. Ya a mitad de cocción de mi cebolla, voy a agregar el ajo majado con los granos de cilantro. Y las especias, pimentón, pimienta de espolet. Y dos cucharas grandes de racelánica. Agrega un poco más de aceite. Acero la cebolla. Y mi azafrán en su afuita tibia. Y nos dejo un momentico que todo eso se cocine un poco y que volte. Ahora agrego de nuevo mi carne. Voy a agregar los tomates. Puede ser tres tomates pelados y cortados en pedacitos. Agrega un poco más de aceite. Agrega la zanahoria, el repollo y el nabo. Ahora agrego agua al nivel de todos mis ingredientes. Agrega mis garbanzos. Y tapo a fuego lento. Ya comenzó a hervir, voy a agregar mi pasta de tomate. media cuchara grande y la disuelvo en la salsita. Vuelvo y cubro a fuego lento. Después de más o menos tres cuartos de hora de cocción a fuego lento tapado, yo probé una zanahoria, le falta alrededor de 20 minutos de cocción, voy a agregar mi berenjena y mi sushini para que todo esté blandito al mismo tiempo y no le digo el olor que hay en esta cocina, eso va a quedar delicioso. Vuelvo y tapo y sigo cocinando a fuego lento hasta que todo, todo esté blandito. Después de haber probado, agregué suficiente sal, tres cucharadas más o menos y agregué también dos cucharadas más de racela nude porque no estaba muy fuerte el sabor a cuscuz. Ya con mi cuscuz cocido, agrego las pasas que tenía en remojo y lo voy a poner en el cuscuz cocié arriba para que todo ese aroma y el vapor me lo mantenga tibiecito y suba a mi cuscuz. Ahora tapo y sigo cociendo a fuego lento hasta que todos mis vegetales estén listos. Ya cuando me faltan diez minutos solamente para finalizar mi cocción de mi cuscuz le merguez, yo lo voy a cocinar en una parrillita. Estas son unas salchichitas picantes que se ponen aparte del cuscuz. Ahora voy a comenzar a preparar para servir mi plato. Pongo el cuscuz en el medio y comienzo a sacar mis legumbres alrededor. Ahora pongo mi carne alrededor también. Y ahora pongo mis merguez arriba. Y la grasita de los merguez. Y ahora echo mi salsa en un bowl. Así cada persona puede servirse arriba del cuscuz la cantidad que gusten. Tengo la arisa que para las personas que les gusta un poco picante que echen un poco en este bowl y voy a juntar con un poco de jugo para preparar esta salsita picante al gusto. Y buen apetit.